Como parte de la Responsabilidad Social Empresarial Cooperativa, Fenicotaxi lanzó su campaña para prevenir el coronavirus entre sus agremiados. Que recogen básicamente las recomendaciones que ha venido haciendo la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la pandemia del coronavirus. Nuestra federación ha considerado oportuno iniciar esta campaña el día de hoy, donde vamos a estar haciendo entrega de este librito, que ven ustedes acá, y estaremos haciéndole entrega en las pistas, las vamos a estar haciendo en la tienda de conveniencia, en la tienda de repuesto acá y en las demás sucursales que tiene la federación. La idea básicamente es que el sector nuestro y la población en general pueda acceder a este tipo de información porque consideramos que cada individuo, cada persona de la sociedad tiene la responsabilidad de cuidar su salud. Esto es un tema en el cual nosotros hemos tomado la determinación de tomar esta iniciativa, valorando de que esto no solo es una responsabilidad del gobierno de la República, sino que también es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Vamos a dotar a los compañeros nuestros de esta información y estaremos tratando de coadyuvar también para hacerla llevar por otros mecanismos. El propósito es facilitar la información al sector entregando 6.000 brochures con algunas recomendaciones para prevenir el COVID-19. Consideramos que esta es una oportunidad en la cual la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi contribuye con la sociedad nicaragüense a seguir las orientaciones que están ya dadas a través de la Organización Mundial de la Salud, pero esto va a coadyuvar para que llegue de manera directa a la persona que venga a hacer uso de los servicios en nuestra gasolinera, en nuestra tienda de conveniencia, en las tiendas de las diferentes sucursales y a los socios de manera general que le va a llegar, que estos a su vez van a leerlo su familia y eso se va a quintuplicar. Esperamos que nuestro país no sea golpeado, como es la zona de Lombardía, en Italia, que está prácticamente más de 4.000 muertos y es el que lleva el primer lugar actualmente, más que China. Entonces esto es una alerta y nosotros como ciudadanos sigamos las recomendaciones, lavémoslo en las manos, usemos la mascarilla. Noticias 12, Armando Amaya.